Música Iba llegando a la casa, venía del campo de comprar una madera, entonces, evanista Venía del campo de tratar una madera, entonces una amiga mía está en la banca embarazada Y yo me paro a saludarla, entonces ahí me interceptaron, me pusieron una pistola en la espalda Pero yo creo que va jugando porque todo se que es mi casa Entonces ahí, yo vi que ella se mandó, yo dije, oh pues de verdad, cuando me apié del motor Conmigo que me apiara, yo me apié Pero ahí entonces nos embrujamos, me dio un tiro Que se resistió, no quería traerlo Exacto ¿Qué tipo de motor ha hecho? Un CG 125 Entonces que le manifestó el día atrás, se le quitó No, no, él solo ¿Era una sola persona? Sí, el otro, no sé dónde estaba Yo sé que él, me disparó, después me disparó Iba a irse, lo tumbé del motor Volvió ese mundo del motor Porque me disparó de nuevo Yo me metí al callejón, ya herido Luego, lo tumbé otra vez al Cruz El Badén Volvió y me disparó, pero ahí ya no tenía fuerza Ya estaba como desmayado Por la sangre que había perdido Y él logró eso ¿Cuánto disparo le dio entonces? Él me dio un solo disparo ahí, pero disparó tres veces ¿Cuánto motor ocurrió eso entonces? 8, 38 de la noche por ahí ¿Qué tipo de motor hay en el estilo? 625 ¿Qué tipo de motor hay en el estilo? ¿Qué tipo de motor hay en el estilo? ¿Qué tipo de motor hay en el estilo? CC por Antarctica Films Argentina